La primera temporada de los campeonatos que organiza el Club Real Cautivo llega a la fase semifinalista este domingo, iniciando con el partido programado para las 10 de la mañana entre Empastes Busbansa y Estanco de Piño. Luego vendrá el encuentro entre los profesionales y Sebastopol a partir de la 1 de la tarde. Los equipos que logren la victoria jugarán la final el domingo 2 de junio y los perdedores buscarán el tercer puesto. La premiación es la siguiente. Equipo campeón 1.300.000 pesos, el subcampeón 800.000, el tercer puesto 500 y el cuarto lugar 400.000 pesos, la valla menos vencida y el goleador 150.000 pesos cada uno. Todos recibirán trofeo. La valla menos vencida está establecida y corresponde a Camilo Herrera del Estanco de Piño con 18 anotaciones. La tabla de goleadores irá hasta la final y la lidera José Gregorio Rodríguez de Aguaclaras con 17. Con 15 están Danuil Navarro de Los Profesionales y Fabián Barbosa de Sebastopol.